Yo pienso que los que trabajamos en la industria publicitaria en la Argentina, que tienen mucha gente muy talentosa, tenemos que volvernos adentro de la cabeza que eso pasa. Los que trabajan en la publicidad argentinos son muy requeridos, el trabajo es muy requerido y tenemos que ocupar ese lugar. Es cierto que no va a ser como antes, pero el futuro puede ser mejor que el pasado. Ocupemos el lugar.